Nos vamos a amparar, ayudar a proteger a las víctimas, pero en realidad nos vamos a buscar una cura, terapia, tratamiento para el malhecho, para sobreponer con la salida de prisión. Ahora, después con la cintura de sentencia, aquí nada me voy a cometer, si me lo hacen nada, nada me voy a cometer criminal aquí. También lo que vota Papo Dijeta está muy importante si nos quiere atender el problema aquí de un problema de una forma completa. Y tengo nuestra atención casualidad hasta el punto de discusión de reuniones de urgencia que me convocan y ahora que me están preparando un reportaje para mandar para el Consejo de Ministros, para acción con los que tienen en el momento en la arquitectura. Y una cosa que tiene que dar a la gente, lamentablemente, es lo que está pasando en las comunidades, señalan que nos han hecho un deber para proteger la integridad y la dignidad de vida de tu noche en Arrubas, de tu noche en Arrubas, de tu noche en Arrubas y de tu gente muy en Arrubas, de tu familia en Arrubas. Mi nombre es el ministro de justicia, pero me está seguro que nos lo brinda, los ministros de justicia, el apoyo total para que la iniciativa sea el máximo, me saca el sentimiento de esta viva de la coalición de MAP por red para que la pena sea el máximo. Y a mí como ministro de Asuntos Sociales, seguro que lo apoye así. Mi tarea es la hora de intervenir en el tiempo, detectar el problema aquí en el tiempo, nos actúan en el tiempo para prevenir el asunto de crimen que pasa y dar una asistencia, guía, terapia, todo el apoyo para que los pueblos científicos, de verdad, en el momento en que vos decís si hay un vecino, si hay un tata, un rumán, si hay un docente, si hay un amigo, vos decís de melt algo que vos estás pasando contra un amigo, un baby, un muchach, una familia con un dado momento también, nos instancias de gobierno y todos los instancias que están preparados para actuar y lo actúan en el tiempo para que nos salva la vida de muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!